Oye, pero tú sabes que yo no hago eso, no entiendo, no hago eso. Lo has hecho mil veces. No sé, llámate un rockero, un folclorista, la persona que te haga un himno. No. Bueno, yo quiero un jingle. Sin arte, sin folclor, sin pop, sin rock. Jingle. ¿Ustedes de verdad piensan que nos van a dejar salir al aire? Sí. Nos van a meter presos, eso es lo que va a pasar. No lo sabemos, ¿cómo que eso va a pasar? No lo sabemos. Lo importante es que estamos todos acá. Yo agradezco la valentía, muchos nos atrevieron. Mire, si este es el voto y uno marca, ¿qué queda? No más. No más Pinocho. No más dictadura. Está bueno, es. Puede funcionar. Es muy bueno, es perfecto. No más tortura, no más muerte. No más abuso. ¿Estás muy bien? ¿Sí? Está perfecto. No más deuda, no más ingresos, no más cuenta por pagar. ¿Lo tuyo cómo va? Falta gente, falta tiempo. Falta los contenidos, güey. Tenemos que rellenar 15 minutos todos los días durante un mes. ¿Ellos rellenan todo el día, todos los días? Sí, pero estamos tres semanas al aire y no tenemos nada. Y 15 minutos es mucho. No, pero hay que ponerse a trabajar. Uy, no, este, listo. Se acabó, se acabó. Muy buenas productora. ¿Vas? Bien, bien. ¿Vienes aquí? Sí, viene, pero no se me hagan. ¿Qué tal, Lucho? Hola. ¿Estamos por comenzar? Ya.